cardiovascular, doctor. Bueno, este es un gran encuentro científico. Aprovechamos que vienen médicos de todo el país para enriquecer lo que es la mirada preventiva en lo cardiovascular, pero no para el cardiólogo. Estamos haciéndolo con una visión para todo el efector de salud en lo que es Tandil. Porque no vamos a estar los cardiólogos, van a estar los cardiólogos, los clínicos, los médicos generalistas, los médicos de familia, los nutricionistas y los profes de educación física, incluso el sábado, la comunidad. ¿Y qué esperamos con esto? ¿Por qué decimos que no es del cardiólogo ni del médico? El efector final es la gente, la que está del otro lado, porque al fin y al cabo lo que nosotros tratamos es de subir la vara de nosotros mismos, en pro de qué? De cuando nos vamos a atender como pacientes o cuando vienen nuestros familiares o cuando viene la audiencia, atenderse. Es decir, lo que nosotros tratamos es de generar entorno para que de alguna manera se optimice, que crezca intercambie la salud local. Está bueno hablar de esto puntualmente también de la incorporación de los profesores de educación física, en un lugar en el que se hace tanto deporte como Tandil y que ellos tengan también la capacidad de dilucidar diferentes cosas. Y, ¿sabés qué? Eso es bárbaro. Y la verdad es que estamos preparándonos para que uno de los días, que es mañana, sábado, vengan los profes, porque vamos a hablar los médicos en idioma médico, pero claramente pensando en ellos y con la posibilidad, de hecho, está invitado Adrián Barroso, que va a ser panelista, que va a estar preguntando, ¿sí? Y van a estar los otros médicos preguntando e intercambiando, porque, como vos decís, la calle de Tandil está llena de gente que está utilizando la actividad física en prueba de la salud. Y como toda herramienta, lo mejor que nos puede pasar es tener la mayor información de cómo utilizarla. ¿Por qué? Porque la realidad es que, mal utilizada, se corren algunos riesgos. Y de eso vamos a estar intercambiando entre nosotros los profesionales de la medicina y ellos los profesionales de la actividad física. ¿Por qué no nos contás un poco el programa? Porque tengo miedo que después nos quedemos sin tiempo y después hablamos un poco de prevención. Programa para profesionales y programa para todo público. Exactamente. Arrancamos hoy a la tarde a las 14 horas, pero para médicos, con el área de lo que es presión, colesterol, diabetes, y una mesa que va a ser de lujo, que va a ser una mesa de cardiología y mujer, donde va a arrancar contando una experiencia local, Patricia Macarone, y después van a venir gente que son referentes a nivel nacional e internacional en el área de cardiología y mujer, como Mildred del Sueldo, como Narcisa Gutiérrez, que vienen de Córdoba, de Jujuy, de Salta, vienen gente de todo el país. Eso arranca hoy, que es todo para médicos, desde las 15 horas hasta las 21 horas. Vamos a tener algunos premios para profesionales locales y profesionales nacionales, por sus reconocidas trayectorias, por diferentes áreas. Así que va a ser una fiesta en todo el aspecto. Después estaremos descansando y mañana arrancaremos con todo lo que es deporte. Ahí esperamos a los profes, ahí esperamos a los médicos que están cerca de los que están haciendo actividad física, los que decimos, haga actividad física. Bueno, ese es un buen lugar para ir a intercambiar ideas respecto de cómo se hace. Pero a las 12 vamos a estar teniendo algo que para mí es lo diferente. La Federación Argentina de Cardiología, cuando me convoca en la idea de, digamos, de lugareño para trabajar en el comité organizador, me decía que esté una entidad altruista. Y ahí va a estar Banco Alimentos. Banco Alimentos Tandil, que es verdaderamente algo de lo que nosotros estamos orgullosos de tener por la transparencia con la que trabajaron con nosotros. Nosotros en cada una de las cosas que venimos a promocionar acá, decimos a nuestros pacientes, traigo un alimento no perecedero para el Banco Alimentos. Me han sorprendido cuando he llegado con mi camioneta con los alimentos y me ha llegado una nota diciendo, usted ha traído tantos alimentos, fue entregado tantos kilos a tal lado. No, la organización es impresionante. Ayuda a Liliana Cañoli, a Mario Bañiles que están ahí y a la profesional que va a venir a la profesional. ¿Sabes por qué creo que es importante? Porque van a venir a contar qué es lo que hace Banco Alimentos. Pero no solo de imaginarnos que le damos la posibilidad de juntar alimentos para los que no tienen, sino porque van a venir a contar lo que hicieron desde el punto de los talleres. Enseñarle a la gente a lo que es comer y cocinar por porción y el efecto que puede tener intervenir en un desayuno con una cosa más sana como la fruta sobre algo que es la madre del weekend, que es la obesidad. Claro. Nosotros estamos hablando de prevención y en ese taller ellos nos van a enseñar cómo lo hicieron, el concepto preventivo. Entonces creo que eso me pone mucho más contento porque cuando la Federación Argentina de Cardiología me dijo una entidad altruista, poder darle lugar a una entidad como Banco Alimentos Tandil, que cuando lo hablo con Liliana me dice es que no hay otra forma de actuar en esto porque lo que hacemos acá repercute en todo el país y lo que hacen en el resto del país repercute en todo. No se puede manchar algo tan noble. Y lo que yo quiero es que el profesional que viene al interior y escuche, que tenga la oportunidad de escucharlo, si se va y hay un Banco Alimentos cerca que sepa, que tiene la posibilidad de ayudar con las acciones que hacemos desde nosotros, la cardiología, con ustedes que nos apoyan, a veces hacemos mucho bien. Yo siempre digo, no nosotros no somos los que tenemos que arreglar el hambre, pero el hambre está. El problema está. Y a veces hay ONG que ayudan a esas cosas. Está el doctor Luis Sico con nosotros, médico cardiólogo, se está organizando el tercer weekend de prevención cardiovascular que empieza hoy a la tarde. ¿Qué pregunta le dejamos para el próximo blog? Quiero saber cómo influye, sobre todo porque Tandil es un lugar de mucho deportista, la sobreexigencia del deporte en la salud. Esto y otros temas los hablaremos con el doctor Sico después de la pausa. que nos viene a hablar de este tercer weekend de cardiología que comienza hoy a partir de las 14 horas en el Hotel Libertador. Quería saber, en este caso, para hablar del deporte en Tandil que está muy presente, pero la sobreexigencia en el deporte. ¿Hasta qué punto es saludable y hasta qué punto no? Bueno, yo creo que si uno tiene que decir qué es saludable, cuál es la medida, si uno pudiera mirar para atrás dos millones y medio de años, dirías, ahí tenés la justa medida. Yo te pregunto, ¿vos te imaginás yendo al Homo sapiens inicial o al primer bípedo, hace seis millones de años en el gimnasio o a correr un maratón? No. En realidad, la medida, la medida de la salud está en lo que hace millones de años, que podríamos decir que como bípedos hace seis millones a siete millones de años que estamos haciéndolo, es hacerlo de todos los días. El genoma se preparó para un tipo de actividad. Y era lo que yo te decía recién. ¿Para qué estamos preparados? Estamos preparados para caminar buscando comida a baja velocidad, correr, y les contaba la experiencia de que hay una tribu cazadora, recolectora, acá en América, que fue evaluada incluso con GPS. Los machos de la especie, lo que hacían era salir a caminar a buscar para comer, correr algún animal, lo más difícil era cazar un mono, que había que correrlo mucho, pelear contra algún animal y después cargar la presa. Cazaban hoy, descansaban dos días. Se dedicaban a hacer las cosas del hogar. Y las hembras de la especie trabajaban con el cuidado de la cueva, armar parte de la choza, cargar parte de las presas. Es decir, que el trabajo físico estaba acorde a la vida. Creo que nosotros los médicos, cuando vimos que caíamos en la inversa, que era el sedentarismo, motivamos a la necesidad de la actividad física y aparecieron nuestros co-equipers, que son los profes de educación física, que nos ayudan en lo que nosotros decimos, en la actividad física, y aparecieron seres muy motivadores, que nos ayudan mucho, pero me parece que... Extremadamente motivadores. Nos pasamos un poco. Entonces, apareció la competencia, la competencia tiene otro reglamento, tiene otros objetivos, y nos escapamos bajo que deporte es salud, algunos extremos que nos escapamos de la línea de donde estaría la media que nos cuida. Siempre es mejor hacer que no hacer. Es mucho mejor el que hace, aunque de más, que el que no hace. Pero ya empezamos a escuchar algunos ruidos que el mucho, 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 mucho puede ponerte casi en el mismo lugar del que no hace nada. Es bravo eso que decís, es bravo. El mucho es todos los días sobre exigirse. ¿Sabés qué? Esa es la palabra. El mucho es todos los días, mucho y muy intenso. Parece ser que el muy intenso, a alto volumen, termina dando cambios que no son del todo beneficiosos. Y eso es lo que yo me toca hablar el sábado. Por eso es que los invito a que vengan, a que lo discutamos, a que lo veamos, porque yo estoy convencido, no hay que dejar de motivar a la actividad física, al deporte. Pero hay que ser cauto sabiendo que cualquier herramienta mal utilizada puede tener sus complicaciones y es necesario conocerla. Buenos días, mi salud y agradecimiento al doctor Luis Sico, quien fue el 9 de abril quien me recibió en coronarias y tuve la suerte de hablar con él. Soy Marta, la prima de Daniel. Muchas gracias. Gracias, Martita. ¿A qué hora das la charla vos sobre este tema? Mañana creo que me toca 10 y cuarto de la mañana. ¿Eso es abierto? Sí, en realidad es para... porque mi idioma es médico ahí. Correcto. Y los profes van a tener que hacer un esfuerzo para acercarse a ese idioma, pero cuando esté el diálogo buscaremos el punto en común porque nuestra intención, como todo este weekend, no es para pasar a un estado diferencial de uy, cuánto que sabemos o cuánto... No, no. Es generar una elevación de la vara para los que no todos podamos sacar un poquito de conocimiento para poder aplicar en el día a día porque el día a día, ¿quién es? Vos, yo, el paciente que yo mando, la señora que está en la audiencia, ese es el día a día. Nuestro objetivo es mejorar a la sociedad y la sociedad mejora porque los actores, a través de, por ejemplo, ustedes, que no dan esta posibilidad única de decir, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hace tanto esfuerzo el equipo de profesionales? Para que mejore la salud de nuestra ciudad. Interesante. Mañana en esa charla van a estar los profes de educación física. Los tengo confinados. Esto es un desafío, a ver si vienen. Yo espero que vengan. Ya tengo muchos anotados. Es un éxito rotundo. Hay 165 inscritos hoy al weekend. Es un... Ah, impresionante. No, porque esto quiebra un paradigma también, ¿no? Para el profesor de educación física extra motivador de decir, bueno, tengo que poner un parate, un tope. O sea, corramos, 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 hasta acá. Yo espero que te escuchen. A mí no me escuchan. Yo les digo el tope, pero me parece que me van a sacar corriendo cuando hablen de topes. Es decir, a mí no importa. Si nos hacemos caso, no hacemos caso. Todos vamos a seguir ganando el momento de tener información, intentar bajarla a lo que... De alguna manera, estamos todos en la misma cadena de salud. El cardiólogo, el médico, el cardiólogo, el clínico, el que dice que haga actividad física porque tiene presión, colesterol, diabetes, panza. ¿Y dónde va a ser actividad física? Con nuestros profes. Y esos profes, ¿dónde van a buscar la información? En su formación profesional, pero aparecen estos espacios que yo quería crear y pedí a la Federación Argentina que me den esa posibilidad, que no me digan, no, mirá, es para cardiólogos. ¿Dónde es el weekend? Hotel Libertador. Bien. Ahí en la calle Mitre. Mitre. Y vamos a arrancar a las 14 horas con las inscripciones. Este primer día es muy cardiológico, muy médico, muy médico, muy cardiológico, clínico, todos los que estamos en prevención. Mañana sigue siendo médico, pero tiene su parte muy importante de interacción, el profesor, vamos a hablar de muerte subterránea del deporte, de la evaluación predeportiva, porque hay que mandar a rehabilitar y yo voy a hablar de cuánto es poco y cuánto es mucho, si hay ultramaratón y ultracorazón, vamos a hablar de eso, pero lo más importante es que a las 12 vamos a la comunidad. Lo espero a usted, para que venga a escuchar algo grandioso, cómo desde una ONG se puede cambiar el objetivo de este weekend, que es la diabetes, la panza que trae presión, colesterol y diabetes, y cómo si le enseñamos a comer adecuadamente a los chicos, podemos cambiar el infarto del futuro, es decir, que este weekend no tendría sentido si hubiéramos empezado a ir lejos, a trabajar con la prevención. Impresionante, gracias Luis, como siempre. Gracias, un placer. Muchas gracias. Un placer para mí, la alegría que tengo de estar con usted hablando de esto, ya te voy a convencer de corras, no mucho. ¿Caminar? Caminar, y te cuento algo, es muy constructivo caminar, para los que tienen la suerte de tener parejas estables, salir a caminar juntos, es una actividad que nutre a las arterias, que mejora el metabolismo y que le hace muy bien a la espiritualidad, que es una de las patas fundamentales, siempre lo decís vos eso, siempre, siempre lo decís. Gracias Luis. Gracias.